El caballo con arzones Y se debe hacer contacto con cada una de las zonas del mismo Y para no hacer contacto en el aparato ellos tienen que tener una amplitud bastante grande Y lo vemos como falló, hay muchas fallas ahora en nuestra finalidad de la RAM Si, apenas se está iniciando todo esto, vamos a ver que fue lo que le pasó Doblo el brazo izquierdo y el peso se le fue hacia ese lado Si, no tenía el apoyo adecuado y evidentemente prefirió dejar el caballo por un momento Para continuar ahora, sin embargo con la penalización Pues si, ahora también ya las caídas no son de 5 décimas Ahora ya si te caes es un punto Pero bueno, nos vemos continuando su rutina En la final mundial o la RAM nunca se sabe Vemos los círculos, como se da de una zona a otra zona Y todo su cuerpo extendido con una limpieza bastante grande Vemos los círculos en parada de manos Y bueno, no fallamos Nos encontramos porque bien puede llegar el momento del retiro 13.200 para Tanaka en la prueba del caballo con arzones Que vimos anterior a esta ejecución del retiro